Hola, hoy voy a hacer unas galletas blanditas de chocolate. Son unas galletas rápidas para las que solamente voy a emplear tres ingredientes. No llevan azúcar, no llevan harina y tampoco llevan mantequilla, así que serán muchísimo más ligeras. Para hacerlas voy a utilizar coco rallado, chocolate sin azúcares añadidos, en este caso es un chocolate con leche, pero puedes utilizar chocolate negro si lo prefieres, y huevos. Así que empezamos. El primer paso va a ser derretir el chocolate, así que coloco un cacito con un poco de agua y encima un bol. Podríamos derretirlo también en el microondas, pero yo prefiero derretirlo al fuego. Se trocea el chocolate y ahora se calienta hasta que se derrita. Cuando el agua hierva se baja un poquito el fuego y se va moviendo hasta que esté todo bien derretido. Según el chocolate que uses, te costará más o menos derretirlo, pero como ves, ahora ya lo tenemos completamente derretido. Así que lo retiramos. Se colocan los dos huevos en el bol, se baten ligeramente, le añado el chocolate fundido, y ahora se mezcla todo bien. Una vez mezclado se va añadiendo el coco. Y prácticamente ya está hecha toda la masa de las galletas. Como está bastante blanda, añado un poquito más. La cantidad de coco, como siempre, a tu gusto. Aquí podrías añadirle incluso unos frutos secos. Si no te gusta el coco o no tienes coco, podrías también hacer esta receta usando almendra molida o harina de almendra. Y ahora ya está. Ya podemos ir formando las galletitas, pero antes voy a precalentar el horno. Y lo enciendo con calor arriba y abajo a 180 grados y sin el ventilador. Ahora ya es el momento de ir formando las galletitas. Así que tomo con una cuchara una porción de masa. La cantidad y el tamaño de las galletitas un poquito a tu gusto. Verás que se pega un poco a las manos, pero da igual. Se forman sin ninguna dificultad. Y puedes hacerlas así, redonditas, en forma de bolita, en forma rectangular. La forma que más te guste. Y las voy poniendo, como ves, en una bandeja. Si se te pegan mucho a las manos, le puedes poner un poquito más de coco. Como ves en la bandeja, he puesto un papel de hornear y de esta manera no se me van a pegar. Y así de sencillo. Hasta que tengas toda la masa formada. Bueno, pues ya tengo toda la bandeja completa. Así que ahora me las llevo al horno. Y ahora las llevo ya al horno y las hornearé entre 5 y 7 minutitos a 180 grados con calor arriba y abajo. Han pasado ya 7 minutos, así que vamos a ver qué tal están. Y como veo que ya se empiezan a dorar, las saco ya del horno. Pues aquí tenemos ya listas las galletitas. Ahora son muy frágiles. Como ya te he dicho al principio, son unas galletas blanditas. Pero para moverlas, simplemente con una espátula, ya se van dejando encima de una rejilla. Y así con todas, hasta que se enfríen. Y ahora mira, mira cómo ha quedado la galletita. Está blandita. Y ya ves que sencillo es hacer estas galletas de chocolate con solamente 3 ingredientes. Una receta sencilla, que se prepara en un momentito y que está buenísima. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si no lo has hecho todavía. Y si haces esta o cualquiera de mis recetas, foto a Instagram etiquetándome. Mi nombre en Instagram es arroba anarecetasfáciles. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias.